Y así es, bueno, hemos aprovechado este día importante para nuestro país también por festejarse el Día de la Tradición y bueno, hemos aprovechado para lanzar las 52 ediciones de nuestro Festival Nacional de Polcro en el Agua que bueno, que este año fue un año atípico, un año complejo donde muchos festivales han dejado de hacerse otros que han acortado sus días, bueno, nosotros por suerte hemos podido mantener las tres noches bueno, hemos logrado mantener la Noche del Pueblo para el día viernes así que bueno, contentos, agradecidos a todos, la ciudadanía, porque bueno, este es un esfuerzo de muchísima gente principalmente de este grupo de 25 personas que conforman la Comisión de Turismo y que bueno, vienen trabajando durante todo el año para aportar ideas y para trabajar porque bueno, hemos logrado mantener un costo bastante bajo del nivel del festival a pesar de los incrementos que ha habido y eso es gracias al trabajo de mucha gente que desinteresadamente pone los vehículos pone su tiempo para que podamos acortar, digamos, el costo del festival de la mejor forma posible así que bueno, los esperamos a todos, bueno, agradecer por supuesto a los medios de ustedes que siempre están presentes, a los artistas locales que siempre apoyan y en grandes en el festival bueno, novedades para lo que van a ser estas tres noches del festival de folclore del agua Claudio, ya anticipabas algo, ¿no? con relación a lo que va a ser en el predio bien, un poco para ir anticipando, bueno, el tema de la venta de entradas se va a alargar de forma online la semana que viene en la página del festival y de forma presencial a partir del mes de diciembre por la mañana en el telecentro de la cooperativa y en la mesa de entrada de la municipalidad y a partir del día 26 de diciembre va a haber doble turno en lo que es el telecentro de la cooperativa se va a agregar por la tarde se sigue manteniendo por la mañana en la municipalidad y en el telecentro Lo que ha llamado la atención justamente fue el tema del costo combos que se han preparado para que todos puedan disfrutarlo Sí, hay el combo que logramos armar con la gente de la comisión analizando un poco los costos es que una persona con 500 pesos pueda acceder las tres noches del festival con una silla para sentarse ¿Y el combo en qué consiste? Bueno, comprando una platea del día viernes y una platea del día sábado la entrada del domingo la tiene forma gratuita el costo anticipado la platea el viernes es 200 pesos y la del sábado es 300 es decir, con 500 pesos iría las tres noches Bueno, decinos un poquito lo que va a ser la noche de los artistas que estás encargado vos Bueno, las tres noches del festival se han estructurado dependiendo de la noche tanto la noche del pueblo que la noche gratuita del día viernes el sábado que sería como una noche protocolar y la día del domingo que lo hemos denominado como un peñón es una noche de festival en donde bueno, hay una gran participación de todas nuestras artistas locales y bueno, y artistas que hemos tratado de contratar antes de la vacación de julio para poder estar el intendente recién lo dijo fue un año muy duro y lo vimos también en las contrataciones de los artistas porque era difícil acceder a precios que también nos convenían a nosotros para poder contratar y poder hacer un festival a la altura que siempre lo hacemos como va a ser el que va a darse en enero 2020 nuestros artistas locales son la columna vertebral de nuestro festival sumado a estos artistas que vienen de afuera que les va muy bien en los festivales pero siempre dando la importancia a todos nuestros artistas locales a nuestras escuelas de danza vamos a tener interpretaciones de himnos diferentes días con distintas interpretaciones la escuela municipal de folclore va a estar haciendo la apertura va a haber muchas novedades artísticas arriba del escenario mador trabajando principalmente para beneficio de todos los vecinos de nuestra ciudad Claudio Recino dijo con tan solo 500 pesos una persona va a poder acceder tres noches a un festival nacional de folclore del agua y acceder no a una general parado va a tener una platea porque una de las novedades del domingo que la entrada es por donde llega es decir que si yo llego temprano el domingo me puedo sentar en primera fila a un mes mismo precio eso es algo un trabajo muy muy loable en realidad de la gente que trabaja en el área de economía para poder hacer flexible cuando empezamos a escuchar los precios de los otros festivales nosotros estamos muy por debajo y la artística es muy buena algunos de los artistas que van a estar los tequis Facundo Toro Cacho Nueventura los Hacheros Horacio Banega los Cuatro de Salta una artística muy buena pero siempre como venimos año tras año rescatando el enorme trabajo que realizan nuestros artistas locales que se preparan todo el año para brindar un mega show arriba de nuestro escenario así que bienvenidos a este festival 2020 a esta 52 edición del festival y a disfrutarlo y a apoyarlo como sociedad que es nuestra fiesta más grande y tenemos que respetarlo ahora mencionando justamente lo que son los artistas locales asistencia perfecta en la firma de contratos en el día de hoy si realmente bueno esto es un trencito que se empieza a encaminar rumbo a enero en donde es importante lo que acabamos de vivir ahora todo artista el momento que vos realizas un contrato una relación comercial en realidad por una actuación es muy importante para ellos lo mismo estuvimos viendo la fotografía los video invitación es decir le dimos la misma categoría que cualquier artista argentino a nuestros artistas que es el trabajo que tenemos que hacer como sociedad apostar a ellos porque en algún momento nos van a representar en festivales mucho más grandes que nosotros y tenemos que estar orgullosos de ellos por eso hoy nos juntamos en el día de la tradición como dijo el intendente a poder firmar los contratos mostrarlos a través de videos que la gente se relacione con ellos les pregunte los felicite y disfrutarlos en enero en el próximo festival con otros oponentes también en la ciudad en la ciudad una de la ciudad una tristeza traigo en verdad en el alma una tristeza Me acusan de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida. Hoy que me alejo, tal vez no comprendas nunca vida, hoy que me alejo, es mi destino, tierra y camino. De un sueño lejano y bello vida, hoy que me alejo, de un sueño lejano y bello vida, hoy que me alejo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!